Lo bueno de llevar aquí a los señores es que porque estaba... A mí no me... ¿Entonces sacó el arbolito para plantarlo? Para plantarlo, señor. Si quiere es el taposo. ¿Eh? Entonces sacó el señor el arbolito para plantarlo, dice. De verdad no me venga eso. Entonces ahí va el vecino que dice que saca los árboles y las macetas. Mire, señor, aquí hay otro tronco que sacó para plantarlo, creo. Ese ya fue el retorno. Ahí va el vecino que le sacó un bat a las chicas. Se puso un poco loco. Y decía que había sacado estas cosas para plantarlas. Y bueno, este es el poder del periscope. Cuando hay mujeres solas saca un bat. Y ya cuando llega el periscope se sale corriendo. Hace un ratito tenía un bat que sacó y lo tenía atrás escondido. Y ya después se dio la vuelta. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Qué bueno? Soy el vigilante aquí de la calle. Ah, ¿y no se ha dado cuenta que le apartan la calle con cualquier cantidad de cachivaches? Tú sabes que uno nada más cumple con las órdenes. ¿Quién le da órdenes de poner cachivaches en la calle? No, no, yo no las estoy poniendo. O sea, yo nada más vigilo la calle. De eso no... No, no sé quién los pone. Pues ya estaban de cuando uno llega. Órale. Pues ya sabes que aquí en paseos, pues ahora sí que la gente hace lo que quiere. No hay gobierno. No. ¿Y la policía tampoco hace nada? Pues realmente no. Por eso te digo que no, 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 este... No sabe uno ni... Nada más está uno. Yo estoy nada más en el hecho, nada más estoy preguntando. Órale. ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, porque es atlético hace ejercicio, ¿verdad? Sabes todo lo que estoy preguntando. Entonces, estamos recogiendo las chivas estas. Vale, pues. Sale suerte. Entonces, el señor desde hace un ratito se puso violento. Y bueno, ya cuando uno prende la cámara se echan a correr, ¿no? Ahí termina ese valor callejero. Bueno, vamos a seguir. Vamos a también cargar este tronco. Vamos a echarle también a la mudanza para poderlos llevar. Y esta... Esta llanta de una vez, Víctor, ¿no? Bueno, pues la señora de México es tu casa. Nos pediscopeamos más tarde. ¿Y por ejemplo, un día visitas a una familia y llegas y estás todo ocupado? Es una falta al reglamento de tránsito y a la ley de cultura cívica. El vecino ya que salió a reclamar los cachivaches. Ya se regresa a su casa, enojado al vecino. Estamos aquí llevándonos algunas chivas que encontramos en Coyoacán. Vamos a tratar de cargar estos macizos de concreto. A ver, ¿entre cuántos podemos mover esto? Entre seis, ¿no? Uno, seis, ocho. Vamos a ver de qué están hechos. Pero hay que meter la camioneta... Pues a ver, primero hay que ver si los podemos mover, si no, ni tiene caso, ¿eh? No hay varilla, no hay varilla. No, pero como nosotros... Ay, ya entendí, es que sí, las varillas... Mira, no, hay que bajarla. Hay que alzarla, hay que pararla. Yo puedo usarla. Los vecinos... Tratando de sacar esta... Oye, ¿no sabe algo de Carlos? ¿No? Yo creo que van a agredir a Carlos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es que me abrió mi esposa, ¿no puedo? Ahorita lo busco. Entonces vamos a dejarla para mover la varilla. Va, para acá. ¿Verdad, de qué cabrera? No. Están poniendo de acuerdo todos los vecinos para sacar estas cosas. Tengo una amiga. Ya la pudieron parar. Se llama la cuadrilla Viagra. Ya vamos a parar. A ver, ¿de qué lado? ¿A mí, de qué lado vas? ¿De este lado? ¿De esta? Una doña. Ya la pudieron parar. Esta cosa debe pesar unos... ¿Aca como el pípil o qué? 200 kilos. ¿Qué es lo que buscan, no? Estas chivas. ¿Los dan la...? Ahí están empezando ahora a moverlo. Ya, ni vayan al crossfit. Pueden venir aquí a hacer este tipo de ejercicios. Una, dos, tres. Son los pulks. Todos vean, ahí van los vecinos para la segunda. ¡Más! 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 Así nada más no se pone nadie de delante. Este ejercicio fortalece el abdomen, los muslos, las pantorrillas. Entonces vamos para acá. El botlop Pippi la jala este asunto. Vamos a ver acá adelante porque al parecer hubo un problema aquí. Con otros vecinos aquí también las heladitas cargan cachivaches pesados. A ver, vamos a ver si hay algo por allá. Estamos aquí en la delegación Coyoacán, se armó otra expediencia MH. Está la brigada recogiendo cachivaches en esta colonia y algunos vecinos se compran sus chalecos para identificarlos. Hay otra vez como 25 vecinos. Aquí, por ejemplo, tenemos unos que van en moto y van quitando estas banderas metálicas de la calle. Aquí viene la moto. Casi con la vista los quitamos. Muy bien. Ahí va la motocicleta y el parejita, el de la motocicleta. Y está muy padre porque se van juntando vecinos. Y se van sumando cada vez más personas. Algunos llegan con alguna ramita de corte, otros llegan con algún vehículo para poder transportarlos bien en los trencos, otros llegan con ganas de cargar. Y así cada quien va poniendo su parte, son los propios vecinos los que se organizan. A mí nada más me invitan, yo vengo como invitado a estas jornadas. Ellos se reúnen previamente, se conocen, hacen un mapa de la colonia en la que van a trabajar, identifican dónde están los cachivaches, los muebles mostrencos que hay que retirar para llevar a la delegación. Reparten tareas. Cuando hay que rentar un camión, pues hacen incluso la cooperacha. Y llega el día. Llega el día de la acción y empezamos a llenar camionetas y hacer el trabajo aquí. Lo interesante es que todo el mundo se queja, ¿no? Y todo el mundo piensa que las cosas se van a cambiar con lamentos y con berrinches sobre lo mal que trabaja el gobierno. Pero nadie está dispuesto a hacer, o más bien, más que nadie, muy pocos están dispuestos a hacer algo más que lamentarse. Y lo que tenemos que hacer es ponernos en acción. Y si al gobierno le cuesta trabajo hacer cierta tarea, pues la idea es que los vecinos le ayudemos a nuestro gobierno a hacer la tarea con el fundamento legal que nos pueda respaldar en este quehacer. En este caso estamos apegándonos al artículo 775 del Código Civil, que habla de muebles mostrencos. Aquí están los vecinos, nos acompaña, hay un oficial de tránsito. Él dice, es el policía bueno, ¿ah? No vino mal ahora. Nada más llegó bueno aquí de... ¿Es usted de Narvarte? Sí, aquí es un número de Tasqueña. De Tasqueña, pero tiene el uniforme también de Narvarte. Y bueno, vamos a subir ahorita estas cosas a la camioneta. Aquí está este grupo de vecinos con esta ronchita de cachivaches que juntaron. Y aquí adelante estarán otro grupo de vecinos con la camioneta llenando. ¿Atrás está limpio? ¿Atrás está limpio? Ya, ya. Bien, entonces la moto sirve como visor. Va de avanzada y nos va indicando dónde hay que ir y si hay alguna emergencia nos avisa para que podamos regresarnos. Esa es la función que hace la moto y la bicicleta. Nada más que ahorita como traemos moto y la bicicleta la subieron en el auto. Ahorita vemos el recorrido cómo viene, ¿no? Y aquí están y vean cuántas chicas. A ver las... Las chicas de músculo. Sí, en el brazo. Estamos haciendo músculo. Sí, están haciendo músculo las chicas aquí en la jornada. Y bueno, pues ya el ámaro que está otra vez casi lleno. Las chicas lo llenaron, ¿va? Sí. Nada más aquí. Ahí va, se ve la llanta y de todo el concreto. Ahí está Alex, que me ayudaba en la delegación. Se tomó unos días de vacaciones para venirse a su madre. Es lo que deben de hacer. Pedir vacaciones y venirse unos dos días a trabajar. Y dedicarle un ratito a estas tareas cívicas. En aquella otra chiva lo que hacemos es la ponemos visible para que ahorita la camioneta la cargue. Y acá adelante pues hay más cosas. Estos son paraísos de franeleros. Aquí se ve cómo apartan con... ¿Vamos a dar vuelta de dónde? Sí, yo porque sí. Aquí hay cubetas, hay... Macetas, más macetas, más macetas, más cubetas. Oye, te entramos a esta calle. Que si le da vuelta a la camioneta. Sí. Pues bueno, vamos a seguirle dando. Ahorita me vuelvo a conectar si hay acción. La Ciudad de México es tu casa en los periscopios más tarde. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos con el oficial Cano de Sector Coyacán. Así es. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Sectorial o auxiliar? Sectorial. Muy bien. ¿En qué podemos servirle oficial? Este, ¿ya van a recoger? Sí. ¿Cómo ve? Está bien. Está bien, ¿no? Está bueno, pero ¿tren camión? Sí. ¿Nos quiere ayudar? Claro. Órale. Pues vengase acá, ¿no? Para jalar. ¿Ah, sí? ¿Y el camión? Aquí viene ahorita. Aquí juntamos y yo también el camión. Ah, muy bien. Vengase oficial para que nos ayude. Ok. Ya llegó el otro. Me queda viendo a los bonitos. Ah, bien, venga. Ajá. Nada más es los que están apartando lugares. Es que estos conos los ocupamos, por ejemplo, cuando vienen a trabajar las delegaciones o cosas así, que hay que cerrar la calle, pues los ocupamos. Es conos son de ahí del módulo. Sí. Ya los que están apartando lugares, pues yo creo que sí estoy de acuerdo. Sí. ¿Todo lo que es eso de la vía pública cachivache? Sí. Pero eso sí le digo. Es para que la policía pueda apartar su lugar, ¿no? No. Es para que los que vengan a trabajar. Sí. De la delegación, no sé de dónde vengan. Sí. Hay que cerrar la calle. ¿Y por qué no nos puso a nosotros los conos ahorita que llegamos? No. ¿El de nadie? ¿Ve a toda la gente que anda ahí? Apenas vinieron a cortar esas ramas, yo tuve que cerrar esta calle y las cerré con los conos. Son herramientas de trabajo. Sí. Sí, de hecho sí, ¿eh? Este... Pero bueno. Ustedes saben, ¿no? Sí. Nadie puede... ¿Puedo tomar su dato? Sí, claro que sí, señor. Nadie puede... ¿Cómo se llama? Obstaculizar la vía pública. Nadie, nadie, nadie. De hecho, aquí nadie está... Bueno, a menos... ¿Nadie? No, no. Los carros de los delincuentes sí pueden actualizar la vía pública. ¿Cuáles son los carros de los delincuentes? Allí en mi puerta se ponen gente. Hace poco quisieron invadir una casa. Ahí las fueron... Sí. Oiga, este... Ajá, muy bien. Ajá. Ausden Ruten. Ausden Ruten. Arnest Sidney, Auden. Ausden Ruten. Ruten. Ajá. Hack. H-doblaje. Hack. Es usted el primero que escribe mi nombre. Ahí está. Auden Ruten. ¿Cómo? A ver, así dígale completo. Arnest Sidney, Auden Ruten. Hack. Eso. Ah, muy bien. ¿De qué delegación es usted o qué...? Yo soy City Manager. ¿O pertenece a alguna dependencia de gobierno? No, no, no. Somos ciudadanos. Ah, muy bien. Es una organización ciudadana. Ajá. ¿Cómo se llama la organización? City Manager. City Ma... City Manager del Mundo Universal. Mayor del Mundo Universal. Exacto. Dígame, ¿usted considera que están obstruyendo la vía pública de los conos? Sí, todo lo que está sobre la vía pública, vía pública son parques, jardines, camellones, banquetas, calles, todo lo que no es propiedad privada. ¿Puedo llevar todo ese... ¿Cascajo? Ahora le dices que venga la camioneta, ¿lo sube usted? Por favor, ¿no? ¿Lo sube, no? ¿No se lo pueden llevar a ustedes? Sí, claro, nada más. Nosotros lo llevamos, usted lo sube. ¿No? Pues sí, todo. Por eso... Este es la mano, ¿no? Usted, écheme la mano. Cargándole, con mucho, se me lo llevo. ¿Eh? ¿Cómo ve? Te trae bastante gente. ¿Y usted qué, nada más, con la libretita? ¿No? A cargar, órale, ¿viste? Este es su socio ahí, ¿quién es él? Échenos la mano, por favor. Sí, con mucho gusto le echo la mano. ¿Me lo llevo, nada más se vayan a cargar, ¿no? Écheme la mano. Órale, Cano. ¿A ayudarnos todo, no? Órale. Ahí está el oficial Cano. El oficial Cano. Que hay que echarle la mano. Sí le vamos a ayudar. Lo que pasa es que quiere que me cargue todo el cascajo, ¿no? ¿Cómo está, vecina? Sí, no, está perfecto. No, la calle es de todos, pero la aquí... No, qué bueno que hagan estas cosas. Bien, bien, bien. Mucho gusto, vecina. Porque ya se ponen a... Nos vemos. De verdad, yo-yo y la técnica del tubo. Este vecino Coyoacán, se pagaba la preparatoria en un table y ya sabe el oficio de cómo. Vamos a romper el tubo. De verdad, van a... Van a practicar ellos aquí con el candado. Quitando los estorbos de la garría pública, vecina. Ya trabaja el equipo. Más adentro, métalo, mira. Abrelo un poco más y agarrelo más adentro. Usted puede llamar la tránsito, vecina. Sí, nosotros estamos ahorita quitando. Yo soy vecino de aquí de Coyoacán. Ahí está. Ahí está. ¿Es autoridad para salir, me duele? Sí, claro, va. Me duele, me duele. Esto es un baile, bebé. Nos están periscopiando. Qué poca, güey. Qué poca, güey. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí es la misma, yo. Dale sandwich, ah. Haga como cebollitas. Haga el tránsito, ahí va. Ya llegaron y vean nada más. Me necesitaban fuerza. Ay, galleta. A ver, otra vez. Falta otro. Malió, hay otro por acá. ¿Cuál es tu cuento? ¿Cuál es tu cuento? El arroba de... Yo soy como tú. Sí. Arne, como carne sin C. ¿Estás en Twitter ya? Vente aquí en la sombra. No, no estoy en Twitter, pero mira, te anoto aquí. Sí, yo ahorita te busco. Sí, ya es, ok. Arne. Arne. Ajá. Y luego MX. MX. Ese es mi arroba, ¿no? Así me encuentras en Twitter. Ah, perfecto. ¿Vale? Y nos organizamos y con mucho gusto te sumas, ¿no? Es que sí, sí. ¿Tú miras cuántos vecinos están ahorita aquí? Creo que hay muchas cosas, por ejemplo, dentro de estos coches no deberían de estar aquí por reglamento. Hay que llamar la... Pero ya he llamado, ya he metido escritos, ya todo. Y me pusieron aquí, logré que pusieran un letrero. Sí. Les valió, lo quitaron y pusieron los coches. Mira, te voy a enseñar, vente, vamos aquí a la sombrita. Y te vamos a mandar el tuit a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Bueno, ahorita voy a enseñarle a la vecina la arroba de la Secretaría. Nos preocupemos en un rato. Tendrán una patrulla no te sirve. Ah, perfecto. Pero quejándose. Ah, bueno. Ahorita que el quejoso se ve al sitio. Que estamos aquí ya en Coyoacán. Seguimos en la colonia Mala Educación. Y está aquí la patrulla DF-505-S2. Correspondiente al sector tasqueña. Y vamos a platicar con los policías. ¿Cómo está, oficial? Salud, salud, salud. ¿Cómo está, oficial Cadena? Gracias a su orden. Del sector tasqueña, ¿verdad? Sí, es. Bueno, estamos recogiendo bienes mostrencos que los vecinos ponen de forma ilegal en la calle. Obstaculizando la vía pública. No sé si hay algún quejoso. No, de hecho, nos habló el jefe Mira. Ah, bien. Que es lo que progresó aquí en el lugar. Ah, bien. Ya nos explicaron ahorita. Sí. Pues mire, le vamos a explicar acá cómo está la cosa. Bien. Aquí estamos haciendo el centro de acopio. Sí. Y ahorita tiene que venir la delegación a levantarnos una boleta por todas estas cosas que recogimos en esta calle. Vean nada más la barbaridad. ¿Cómo ven los vecinos gandallas? No, está bien. Se pasan, ¿no? Es que la verdad, la gente tiene que ir aprendiendo un poquito a poco, ¿no? Respetar la vía pública y no estén haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Sino que también que vayan viendo que todo esto no debe de ser nada más para lo que se trata de la pura vía pública, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que está de acuerdo, hay mucha gente que está inconforma, ¿no? Bueno, pero aquí no es de democracia ni popularidad, es de ley, ¿no? Así es. Ellos violan el artículo 34, fracción tercera del reglamento de tránsito y el 25, fracción primera de la ley de cultura cívica, ¿no? Así es. Entonces, no se pueden poner algún elemento que resguarde, no vaya a venir algún vecino que quiera llevarse las cosas. Ya ve que luego la... No, hay seguridad de alguna cadena que le pongan mientras por lo que... Menos cadenas. O sea, es lo que nos queramos. Y aquí están ya todos los vecinos que se han sumado a la experiencia MH. El resguardo de las cosas, sí, por experiencia. Está aquí la oficial también Barrios, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo está, oficial? ¿Quieres traer más todavía? Sí, vamos a traer más cosas. Entonces, estamos esperando a que el señor Fraustrom nos apoye para poder recibir estos bienes mostrencos y entonces ya cumplir con lo que dispone el Código Civil en su artículo 775 de bienes mostrencos. Es una nueva fórmula que los vecinos de la Ciudad de México están empezando a usar para quitar esas cosas de la calle. No, vamos a ir barriendo toda la delegación, ¿no? Vamos a estar por toda la delegación hasta que la dejemos libre de este tipo de mueles mostrencos, cachivaches, que hay de todo, vamos a hacerle a los periscoperos que hay ahí. Cubetas, plantas, cactus, guacales, tubos rojos, estas de metal que arrancamos, troncos y estas cosas que acostumbran a poner también en las tiendas y los famosos conos y transitambos, ¿no? Esto es lo que llevamos y ahí va la... A ver, saluden todos los vecinos para que los ubiquen, ¿no? Ahí está toda la banda que se está sumando y cada vez se juntan más, se juntan más personas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguirle dando y esperamos al licenciado Fraustro, el equipo del licenciado Fraustro, para poder, pues ya cargar esto y seguir adelante, ¿no? La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeo más tarde.